Cada día la tecnología marca la nueva tendencia a nivel mundial. En ese sentido, universitarios opinan que la era en la que los tablets sustituirán a los cuadernos de papel ya comenzó. Y es que la mayoría de los estudiantes cuentan con algún tipo de dispositivo portátil para apuntar y guardar documentos de importancia académica, además de argumentar que representan un beneficio para la conservación de la flora al evitar la tala de árboles. Pues ya están sustituyéndolos, ¿no? Ya todos los alumnos llevan sus laptops para hacer apuntes. Ya está empezando. Sí, ya está empezando. Muy bien. ¿Tú cuándo crees que los tablets estarán sustituyendo a los cuadernos y libretas para ir a la escuela? Los tablets pues ya próximamente, ¿no? Porque es mejor que las libretas, porque ya no se guarda información. Y sería también para la ecología, para los árboles, para que no corten los árboles, sería más práctico, ¿no? Asimismo, algunos otros no descartaron la posibilidad de que el precio de los cuadernos y papel provoque el cambio tecnológico. Cuando subo el costo de las libretas, de los insumos para el estudio. Se dice que ya las están sustituyendo porque hay muchos que prefieren escribir en las tablets o en las laptops que utilizar los cuadernos. Sí, porque es más fácil, es más práctico. Guardas la información y la obtienes más rápido en el momento de estudiar. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.